Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar la dirección de envío o de entrega en Amazon. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Amazon en nuestro dispositivo y a continuación tenéis que ir al icono este donde aparece una persona para que os lleve a esta pantalla de aquí. Una vez que estamos aquí, lo que hacemos es que le damos a la parte de cuenta, que es esta opción que aparece, y seguidamente vamos a bajar hasta la parte de tus direcciones. Pulsamos y ahora lo que tenemos que hacer es añadir una nueva dirección. Pulsamos aquí y ahora tenemos dos opciones, o utilizar nuestra ubicación en tiempo real, que la cogerán directamente, o escribirla nosotros de forma manual. Lo hacéis de la forma que prefiráis y luego le dais al botón amarillo para guardarla. De esta forma, se quedará aquí tu nueva dirección y para el siguiente pedido que hagas, justo después de haberla añadido, asegúrate de que está esta dirección. Si no, modifícalo. Es muy sencillo. Aparecerá la parte de dirección del pedido y a partir de ese momento, todos los pedidos que hagan, de forma predeterminada, irán a esa dirección. Si te ha resultado útil este tutorial, recuerda que tenemos miles de tutoriales de aplicaciones en nuestro canal. Siéntete libre de la siguiente duda que tengas, puedes buscarla directamente ahí. Desde Infomobile Apps, ha sido un gusto poder ayudarte en el día de hoy. Gracias y nos vemos en el próximo.